Hola chicas bienvenidas aquí a otro videito más aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo la aplicación de un o sea este es un vídeo de la aplicación de acrílico sobre uña natural aquí como pueden estar viendo yo les estoy mostrando lo que deben de hacer desde el principio es empujar el área de cutícula hacia la parte de atrás con mucho cuidado para no lastimarse a ustedes o a las clientas y después de hacer esto que están ustedes viendo aquí en pantalla este empujándolo hacia atrás con la otra parte del empujador de cutícula hay que retirar lo que es el perigio yo en esta ocasión ustedes pueden ver que mis uñas se ven brillosas es porque traigo la capita de gel para poder me la retirar y así no estar batallando ahora con un buffer pero o sea como vuelvo a repetir yo en este vídeo lo estoy haciendo con el buffer pero ustedes lo pueden hacer con una lima 180 este con una lima que no sea tan áspera y tienen que retirar como pueden estar aquí apreciando en el vídeo todo el brillo de la uña natural hay que retirarlo muy bien aquí perdonen el desenfoque de repente se desenfocaba un poco el vídeo por el movimiento tan brusco bueno no movimiento tan rápido pues de lo que es la lima aquí estamos retirando todo el brillo todo el brillo natural de la uña recuerden retirarlo muy bien en los laterales de la uña natural porque muchas veces chicas a ustedes a no a ustedes sino que a todos se nos llega a pasar a lo que son los laterales y ahí es cuando viene el desprendimiento prematuro y las uñas no duran chicas entonces deben de quitar el brillo natural a este de toda la uña desde laterales hasta en el área de cutícula ya una vez de esto vamos a empezar a limpiar con este agüita mágica que hago yo que es 70% de alcohol y 30% de acetona y ya con este bledo solamente retiro todo el residuo de este polvito ya una vez de haber hecho eso pues lo que tienen que hacer ustedes tienen que aplicar una capita de primer yo aquí en el vídeo no lo hice ya una vez de aplicar el primer vamos a aplicar una capita de acrílico cristalino por si es que van a aplicar lo que son este los acrílicos de color que sean acrílicos pigmentados o así deben de este de aplicar siempre una capita como lo están viendo aquí de acrílico cristalino para evitar lo que es la pigmentación de la uña natural aquí lo estamos aplicando es una capita súper súper delgadita chicas tampoco vayan a poner un montón o sea una bolota porque si la ponen muy gruesa pues la aplicación de las uñas les va a quedar súper súper gruesa y se les va pues les va a quedar fea entonces es una solamente una capita delgada lo vamos a estar difuminando muy bien hacia área de punta desde área de cutícula sin llegar a tocar piel desde aquí es muy importante no tocar la piel chicas porque después de si la o sea si llegan a tocar la piel pues se les van a levantar esas uñas aunque sean uñas en la o sea aunque sea el acrílico en uña natural aquí ustedes pueden estar viendo que aquí retiro lo que es el material que se me pudo llegar a piel y a una vez vamos a aplicar el color vamos a estar aplicando un color rojo de fantasineos este color rojo está muy bonito es un color muy pigmentado y la verdad pues el color rojo está la verdad muy elegante casi siempre para todas las personas que te piden este acrílico sobre tu sobre su uña natural muchas veces te lo piden porque les cae mucho a todas las mujeres que tienen piel blanca o también piel morena hay mucha gente que se te lo pide y pues bueno en fin este es el que vamos a estar aplicando chicas no me quiero hacer tanto bolas porque pues me voy por otro lado en vez de estarles diciendo lo que es la aplicación aquí una vez que aplicamos el color en la uña del dedo pulgar lo vamos a estar pues así como pudieron ver lo aplicamos ahí y aquí en el dedo índice lo que vamos a estar haciendo es aplicar una un acrílico de la colección rose gold de fantasineos desde área de cutícula hacia área de punta de igual manera chicas es muy importante no llegar a tocar la piel para evitar el desprendimiento prematuro recuerden que si estos pasos no los llegan a seguir ustedes tal y cual los están viendo en el video tanto en la preparación como en la aplicación del acrílico se les van a levantar chicas no les van a durar este también les quiero hacer una recomendación les quiero recomendar que siempre usen el este un ph nivelador para nivelar el ph de cada cliente chicas recuerden que cada cliente es diferente muchas veces las clientas a unas clientas les dura más la aplicación que a otras es porque muchas de ellas les sale o sea tienden a que a tener más grasita en su uña natural y a que le salga más rápido entonces el nivelador de ph lo que te lo a lo que te ayuda a lo que te sirve es de que retrase un poquito el lo que es la salida de esa grasita y así les dure un poquito más la aplicación y bueno aquí como pueden ver ahí toque piel en el área de cutícula solamente vamos a empezar a retirarlo para evitar lo que es pues la el levantamiento prematuro y evitar la pigmentación de la piel puesto que este color rojo es súper súper pigmentado chicas estamos trabajando con el pincel de frida calo que es el número 8 también de igual manera por si les llega a interesar o llegan a pensar o a quererme preguntar aquí en los comentarios que pincel les es el de frida calo el número 8 también utilizo mucho el de estudio neos que es el número 6 pero pues de igual manera parece un número 8 es la verdad súper súper bonito este tipo de aplicación chicas la verdad está muy fácil de hacer es una aplicación súper súper fácil de pues de ustedes hacer o de ustedes ponérselos a sus clientas y también poderlo cobrar un poquito mejorcito en lo que es pues al momento de estar cobrándoselos a sus clientas chicas y bueno pues aquí seguimos aplicando la mezcla ya una vez ya aplicada en el dedo anular vamos a seguir aplicando en el dedo meñique el color rojo este rojo de fantasíneos la verdad se lo súper recomiendo chicas están súper súper pigmentados estos acrílicos los de fantasíneos a mí siempre me han gustado porque siempre traen muy buena pigmentación uno que otro de colección y yo les digo que es de colección porque a mí los que me han fallado son cuando vienen en la colección en las colecciones pero los que vienen individual la verdad mis respetos están muy 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 padres ya una vez de haber aplicado el color vamos a empezar a encapsular vamos a mostrarles una que otra de las uñas vamos a empezar con el dedo a medio y vamos a aplicar una perlita pequeña también de acrílico cristalino vean lo que yo estoy aplicando de acrílico cristalino chicas es una pequeña porción una pequeña perlita perdón ay chicas les digo una pequeña perlita solamente es lo único que se necesita chicas no necesitan encapsular así súper grueso porque recuerden que al momento de limar ahí las quiero ver entonces aquí solamente vamos a humedecer lo que es la base de la uña y vamos a empezar a encapsular con una perla un poquito más grande pues puesto que es el dedo pulgar y pues aquí pues requerimos más aquí se solicita un poquito más de acrílico pero pues en fin solamente es una perlita aquí vean cómo quedó la aplicación se ve media feona todos sabemos que cuando estamos haciendo la aplicación este siempre se ven feitas pero ya el finalizado el terminado es cuando lucen las uñas aquí solamente les paso a mostrar lo que es el limado de la uña del dedo pulgar para no tardarnos mucho en este vídeo ya que no lo quise hacer tan largo pero tratando de dejarle todos los pasos aquí solamente lo estamos limando recuerden que también la pueden si su clienta tiene las uñas redonditas si las tiene un poquito larguitas si las quiere cuadraditas pues eso se hace al momento de estar haciendo lo que es la preparación de la uña o si gustan también la pueden hacer y al finalizar así como lo están viendo aquí ya cuando estamos limando y puliendo ya una vez de pulir vamos a empezar también a limpiar con el bledo vamos a rocer un poquito de alcohol para retirar cualquier residuo de polvo que como pueden estar viendo y pues ya casi se acaba el vídeo solamente le vamos a estar pegando algunos cristalitos al dedo meñique creo y al dedo no me acuerdo si en el pulgar y todo eso pero pues algún tipo de decoración solamente para que se vea y más o menos para que no se vea tan solito pero la verdad esta aplicación te llevas muy poquito tiempo muy poquito tiempo cuando te la piden y a mí en lo personal se me hace mejor que aplicar el shellac la verdad el shellac en uña natural se me hace mucho mejor aplicar este lo que es el acrílico chicas les garantizas un poquito más tu trabajo muchas chicas dicen que no se debe garantizar el trabajo pero yo en mi de mi parte y en mi experiencia si se debe de garantizar de perdida mínimo lo que es cuando salgan o sea ese día alias al siguiente día chicas porque pues recuerden que la clienta va con ustedes pensando en que saben aplicar las uñas y pues también recuerden que van a pagar no les van a pedir regalado o a la vez o si no les sale una como las que me salen a mí pues que te piden fiado y no te pagan pero este pues siempre hay que tratar de hacer el trabajo lo mejor posible y siempre hay que dar garantía de perdida un día o dos chicas para darle oportunidad a las clientas y bueno ya como pueden ver aquí aplicamos lo que son los cristales ahí quedaron medio churros chicas la verdad mis dedos están muy feones o sea en uña natural así pues están medio raritos ay perdón pero pues se hace lo que se puede aquí yo con tal de mostrarles los diseños los videos y todo eso pues aquí yo hago lo que puedo y bueno ya solamente estamos finalizando con este gel gel que este gel no sé ni de qué marca es solamente es el que trae un está en un frasquito cromado con tapadera negra pero pues no sé de cuál es chicas y bueno aquí ya más adelante solamente vamos a estar aplicando el aceite de cutícula eso no se los mostré en cámara y les muestro el resultado a mí la verdad me gustó la aplicación de este acrílico me gustó cómo quedó el resultado esperando que les guste esperando que les sea de utilidad lo que es este videito vean cómo quedó aquí mucha gente me lo ha estado pidiendo entonces yo por eso se los traje aquí a compartir y vean la uña del dedo gordito por eso los condos chicas porque ahí me falló en una esquina entonces pues ahí está el dato por si lo quieren checar y pues recuerden vivir para soñar y crear para respirar yo soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez